Navegando bajo el sol Sin truquito tu amor Disuelve mi mente Solo tengo una razón Para imaginar que hoy me quieres ¿Me entiendes? Pero hay muy pocos recuerdos Para imaginar que es cierto Sirena, vuelve con el mar Quisiera poderme ilusionar Yo me alejo de tu recuerdo Laufrayando el sal del tiempo Escuchando tu seco Estas olas de tu andar ¿Qué tan lejos llegan Si me acerco? Despierto Sé que ya no importará Pero en tu sonrisa Hay un misterio Tan bello Pero en la marea sube Nuestros corazones sufrirán Sirena, vuelve con el mar Quisiera poderme ilusionar Yo me alejo de tu recuerdo Naufragando el sal del tiempo Escuchando tu seco Sirena, vuelve con el mar Quisiera poderme ilusionar Yo me alejo de tu recuerdo Naufragando la sal del tiempo Escuchando tus ecos Sirena, vuelve con el mar Quisiera poderme ilusionar Yo me alejo de tu recuerdo Naufragando la sal del tiempo Escuchando tus ecos Extrañando tus besos El calor de tu cuerpo El calor de tu cuerpo El calor de tu cuerpo